¿Qué tal verdad? Aquí les vamos a presentar la Taylor 657CE o conocida como la 12 doble. Una guitarra de 12 cuerdas hecha para todos los que toquen en regional mexicano, para todos los que toquen cerreño, rolar quinteros, vengan a chequear esta guitarra. Es una guitarra que viene con un puente modificado que ya aguanta dobles, como pueden ver, para que ya no le tengan que poner Burge Doctor, no se levante el puente para nada. Esta guitarra está hecha con una tapa de abeto, la espalda y los lados vienen siendo hechas de maple, para que le de un sonido bien bonito cuando lo use en el estudio, acústicamente o en sus tocadas. También viene con la electrónica ES2 de Sailor para modificarle los bajos, altos y su volumen master. Esa es una guitarra muy bonita que tenemos aquí, vengan a visitarnos aquí en iHomie para revisarla.